¡Que suenen tus palmas arriba! ¡Vamos a Lábales, hermanos, en todo el Perú! ¡Cantamos este cántico! ¡Dios mío! ¡Ayúdame, por favor! Momentos de pruebas estoy pasando Tiempos de angustias estoy pasando ¡Ayúdame! ¡Sola no puedo! ¡Sola no puedo, Señor! ¡Solamente tú me puedes ayudar! ¡Le cantamos todos juntos! ¡Dios mío, ayúdame, por favor! ¡Dios mío, ayúdame, por favor! Momentos de pruebas estoy pasando Tiempos de angustias estoy pasando Momentos de pruebas estoy pasando Tiempos de angustias estoy pasando ¡Dios mío, ayúdame, por favor! ¡Dios mío, ayúdame, por favor! ¡Dios mío, ayúdame, por favor! Momentos de pruebas estoy pasando Tiempos de angustias estoy pasando Momentos de pruebas estoy pasando Tiempos de angustias estoy pasando ¡Dios mío, ayúdame, por favor! Solo tú, solo tú puedes ayudarme Solo tú, solo tú puedes levantarme Solo tú, solo tú puedes ayudarme Solo tú, solo tú puedes levantarme Solamente tú me puedes ayudar, Señor Solamente tú me puedes levantar ¡Anímese, mi hermano! El Señor está con ustedes El Señor va con nosotros, no teman No desmayen Alaben al Señor en todo tiempo Adoren al Señor en todo tiempo ¡Vamos con las palmas arriba! ¡Vamos con las palmas arriba! ¡Vamos con las palmas arriba! ¿Dónde están mis hermanos de Huancabelica? ¡Me cantamos! ¡Dios mío, ayúdame, por favor! ¡Dios mío, ayúdame, por favor! En momentos de pruebas estoy pasando En tiempos de angustias estoy pasando En momentos de pruebas estoy pasando En tiempos de angustias estoy pasando ¡Dios mío, ayúdame, por favor! ¡Dios mío, ayúdame, por favor! ¡Dios mío, ayúdame, por favor! En momentos de pruebas estoy pasando En tiempos de angustias estoy pasando En momentos de pruebas estoy pasando En tiempos de angustias estoy pasando Solo tú, solo tú, solo tú, puedes ayudarme Solo tú, solo tú, puedes levantarme Solo tú, solo tú, puedes ayudarme Solo tú, solo tú, puedes levantarme Aleluya Cantamos con gozo al Señor Le decimos Señor solamente tú me puedes ayudar Que suenen esas palmas fuertes Gracias a todos mis hermanos de todo el Perú Gracias por compartir Esta noche especial por el tercer aniversario del Ministerio de Eliab Gracias mis hermanos de Andahuaylas Mis hermanos de Cusco, Puerto Maldonado Gracias a todos mis hermanos Huancayo, Cerro de Pasco Que el Señor lo bendiga Seguimos alabando, seguimos alabando Se vienen más ministerios Solo tú, solo tú puedes ayudarme Solo tú, solo tú puedes levantarme Solo tú, solo tú puedes ayudarme Solo tú, solo tú puedes levantarme Gracias a todos los ministerios Gracias Ministerio Humana del Cielo Talento Divino Gracias Nueva Unción de Jesús Mi hermano Percy Rojas Gracias Pastor Roque Patricio Poder de los Cielos Dios Viviente Demoras, revelación divina Gracias mi hermana Lady Vallejos Gracias mi hermano Alex Succo Gracias Films Banda León Siempre trabajando con ustedes Muchísimas gracias Seguimos alabando al Señor Que childen Porque el Señor es un sueño Yo soy un sueño пareño Yo soy un sueño Seguimos alabando al Señor Yo soy humano Gracias.